En el capítulo anterior Y también voy a dar un comodín a otro En este momento les cuento que queda eliminado Víctor ¿Cómo perrito no? Acordate que tenés 10 minutos para salir Me apunté para una finca Disque a pasar sabroso Con ningún conocido Pero con piscina y chorro Resulta que es un concurso De esos de televisión Un reality lleno de cámaras Como los de Jersey Shore No es el más fastidioso Tampoco el más querido Solo hacerle caso al dueño Y no dar papá y amigo Aquí ganan al más de buenas Sin pierden los más de malas Y al último que eliminan Se gana un montón de plata ¡Aguanta finca! El comodín sirve para hacer Y mandar lo que quieran Mientras entregó otro Y el que no lo cumpla Pues se va eliminado también El que se lo gane Tiene 10 segundos para escoger En qué lo va a usar Malala, hoy te lo ganaste tú Atentamente el dueño Si hacen que me lo haga Camila, bájate de cama Dios mío Qué delicioso Yo no voy a pelear por una cama Con razón se me cayó el ojito Para las envidias Es María No me voy a usarlo Ah, cómo me van a eliminar a mí No lo puedo creer Ay, él sí estaba como preocupadito Que tenía mucho estudio Entonces de pronto Sí pudo ser como por ese lado también Bueno muchachos Ya se van dando cuenta Que aquí realmente Si haces lo que yo diga De las partes más importantes De una finca Es el asado Entonces el que tome las riendas Y haga ese asado bien bueno Se va a ganar el comodín Y voy a echar pues Al que estés entonando con la fiesta Upa pues que se vino la noche ¿No tiene mucho frío? Tengo frío Y además tengo una hambre ¿Cierto que vamos a hacer un asado? Sí, yo les voy a hacer Un lomo al trapo brutal Terrible ¿Si has comido un lomo al trapo? Pues poquitos meses Pero el pelo Se hace el mejor de todos No saben la sorpresa Que les espera La perribomba Jaja Y eso va a matar la ligadura Vale, cuidado y verá Claro, pero ¿sabes qué? ¡La perribomba! Eso, ¿qué? ¿Qué caja, güey? Formando en una figura Muy querido Pipazo Ey, bacano, bacano ¿No estás escuchando? ¿No estás escuchando? ¿Ustedes están piscineando Y sin tomar? Pero sí, no Es como esperar a las alasaditas Para tomar ¿Y Juan Manuel? ¿Vos no estás tomando? No, todavía no Después de las alasaditas Apenas comamos No, pero ¿qué quedan? Déjenme decirles No, que aburrida Esa gente de verdad Todavía se nota Que es de las que no tienen niña De cómo tomar No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¿Cuál es? Yo vine aquí a pasar Bueno Mentiras Malala Demasiado canciona Pero bueno Cada cual hace Lo que quiera Y vos acordaste que De alguna manera Le dira solamente Hasta que Entra en el otro Probable que no le diera para la cama Ya, puedo Sí Muy hay ¿Quítas? Bueno ¿A qué? Pues me han preguntado por ahí. Creo que no estoy de acuerdo de mi primer lugar. ¿Qué haces? Ya. Su primer arbusto del pantano. ¡Qué susto! No, pero ¿por qué? ¿Qué va a haber acá o me...? ¿Cómo así? ¿No te gustó? Pues no. Mira Minka, ¿ok? ¿Sabes qué? Yo voy a empezar a ver esto ya. Está haciendo como hambre. No, pero Mateo dijo que se le va a empezar a ver. Pues, ¿pero qué va a hacer? Usar una carne al trapo. ¿Listo? Una carne al trapo en media. Mateo, Mateo. Bueno, dale hombre. Bueno, yo voy a empezar con esto de una vez. Gracias. Sí, vale. Sí, vale. Mateo. ¿Entonces qué? ¿El carboncito? Sí. No, pero el que más todo está muy ronco. Yo voy a arrancar con este sábado de una vez. A ver, arranque, arranque. Es que el lío que se está bañando. Estoy yendo a hambre. No, pero empecemos ya porque qué hambre. Bueno, vamos a comer mucha. Vení, yo te ayudo. No, no, no. Mira, también tenemos aquí unas ensaladas de... Express Meal, que ya vienen listas, cortadas y lavadas. Entonces, es simplemente hacer la carnita y las acompañamos con esto. No, pero mejor lavemos, no es por si no hay. No, no, pero venga, venga. Venga, venga. Venga. Es que ya se la cara que van a poner todos. Me imagino que todos van a estar allá en un círculo. Yo creo que les voy a cantar una canción para que Natana... ¡Ay! ¿Qué? Hey, muchachos. ¿Qué pasa con la música? No, yo no sé. Hola, muchachos. ¿Qué les va a salir? Quité un momentico la música porque se dejó venir el momento. Ay, no, pero esa que... Sí. 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 No, no, muchachos. Es que no lo pagaste la música. No, no. Pues en algún momento íbamos a hacer esto. Yo la traje para que pasáramos chévere. No, buh, qué aburrida. Mañé una guitarra, no. Mañé una guitarra, no. Mañá a las seis. Sí, o qué, no. Qué aburrida, buh. Mañá a las seis, ¿no? Que toque su bola. No, no, no. Ay, pero... Ay, ¿qué es esto? Es que hay. Buh, qué aburrida, guitarreada. Buh, mañé, mañé. Pues literal, mañé. Y su flor en la cabeza, peor. Vaya pidiendo que ya está al asado. Uy, ¿cómo? Ay. En esa fiesta, esa carne toda seca, esa vida toda ebria, no, qué vergüenza. Si me andaba a mí hacer el normal trápolis hubiera quedado brutal, hubiera comido algo bien bueno, pero no. Ay, perro, te quedo melo y llenado. Uy, sí, demasiado rico. Espero que lleno. ¿Eres Carriel Bay? No. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a volar ahorita? Ay, ojalá no sea yo, porque esta farra me la soy yo. ¿Qué hay ahí, pues? Yo leo. Ay Dios. Dicen. Hola muchachos. Este Carriel Mail es patrocinado por Juli Mejía Repostería, una amiga que vende unos postres, los berracos, para que terminen el asado como es. Les cuento que nuestra siguiente eliminada será María. Ay, hubo una luz. No tengo que ir. Ay, tengo que pagar. Ay, pero todo bien, normal. Dios le pague por venir. En diez minutos pasa el transporte para Medellín. Bueno. Y el comodín de hoy es para Juan Santiago. Tienes diez segundos para escoger qué vas a hacer con él. Atentamente, el dueño. limited maintenance, cuatro días primero, cuando toma en voulez. Aparte de todo, todavía es injusto para que termine la historia de la tierra en la dificultad de unaalería pública. Fewla el fuego, quien le da la tierra en la tierra, a la tierra, a la tierra, que Ecapeña, que vende de una educación. Aquí las personas lltv de verdad, fuera la tierra. Aquí eléctrión, al conoz pagot Carlos 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 Barrairo, está en el centro de pret utilizar la tierra, pero que también ahí es que está enero, que se conoce a través de la tierra. Ya oscuro, así que todo puede que pueda. Gusto. En el próximo capítulo... El próximo capítulo...